La cosa más linda que me ha pasado, cuando yo empecé a hacer teatro en Calle Corrientes, en el año 2010, hacía un show que se llamaba Emel Impostor. Era un chico con buenas intenciones. Perdón, me quedó algo de tu viejo que no te llegó a ver cómo la rompiste, como un profesor de tenis y no después haciéndolo tuyo. Mi viejo me vio en feliz domingo en el año 93. Si querés, algún día te cuento lo que pasó porque tuve que irme exiliado. No, ¿qué pasa? No sé si da para contar la hora. No sé, contala, contala. Un día le digo, mirá, papá, yo el domingo no voy a estar porque me tengo que ir a la tele. ¿A qué? ¿A dónde? A la tele. ¿A la tele qué? En los policiales. ¿Qué tal? ¿Vuelve a andar la ura? No, papá, porque el tema es así. Vamos a ir a feliz domingo para la juventud. Le cuento a la gente que está en la casa, feliz domingo para la juventud. Un programa típico de los domingos, donde los estudiantes íbamos a... Te podías ganar un viaje a Bariloche en la... Es como un octavo pasajero, ¿verdad? ¿De Hido Casca? Sí. Que lo conducía Silvio Soldán. Silvio Soldán, sí. Bueno, la cuestión es que, claro, me dice, ay, qué bueno, bueno, está bien, está bien, viste, listo. Y me dice, ¿a qué prenda vas? Y le digo, al ping-pong de preguntas y respuestas. Mentira. Y me dice, ¿y qué vas a hacer? Y viste, papá, que yo soy muy hábil en el tema de las capitales del mundo. Ah, me dice, Noruega, y justo la única que sé es Oslo. No, la única que sé. La única que sé. Me decís Argentina y digo, Rosario, Loma, Loma de Cora, pero Noruega, Oslo. ¿Y? Bien. Claro, mi papá, como yo era un inútil, quiso situar toda la tanada en mi casa. No, hasta ahí bien. Lo están cantando canciones. Il Dottore, Il Bocho, Il Bocho, Il Dottore, Il Martín, arribando a la televisión. El Mayonín de Fior, todos emocionados. Esto cuenta mi mamá, ¿no? Sale Silvio Soldán y dice, chiquilín, y ahora el colegio de Temperley. Llega Martín Bossi, que va a cantar. ¿What? Y se va a cantar, la tanada silencio. Claro, vos sabías que ibas a cantar, claro. Se va a cantar. Sale un tío y dice, que haga Pipino Di Capri, que haga Nicola Di Bari. Y mi papá dice, no, no, te canta como el varón del tango, Julio Sosa. Yo lo vi. Y arranco con pelo largo y tiro un, sin quererme he vuelto a enamorar. No. Y atado Pablito Ruiz. No. Sí, y cerramos con Magneto. Vuela, vuela. Il a tanada. No, lo que cuenta mi mamá, que le daban el pésame en voz baja, suavecito, suavecito, termina. Buena historia. Termina. Bueno. ¿Ganaste? Gané, pero pierdo en la llave. Pero ganaste la prenda, claro. No importa, no importa. Después hice un desempate y seguí con una pérfuma de Enrique Iglesias. Todo lo que a mi hermano le gustaba. Bueno, la cuestión es que le quedó solo en la mesita, papá, con la longaniza acá. Y se llamó Forid de la Copa. Claro, eran otras épocas, quiero contar a la gente. Eran otros prejuicios. Los artistas antes eran cantantes de ópera o cantadores de tango. Y dice que mi papá se levantó, como que todos, dijo, no, 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 no me lo traigas más. Esto es una cosa de loco. No puedo salir más a la calle. Además tu viejo pensó, hace esto, es gay. Que era un tema tabú. No, aparte yo con unos aros así, porque el tema es así. Yo no tenía agujerito de aro, yo me lo ponía medio a presión. Y aparecí con unos aros Ricky Martin de... Dime que me quiere. ¿Vende?